Después de varios meses se reunió el Consejo Asesor y Consultivo del Hospital de Artigas. Ebera Alves, representante de los usuarios de la salud pública, dijo que la ocasión fue para poner a punto temas del funcionamiento del nosocomio, entre estos el ausentismo en las consultas con especialistas. Se reunió el Consejo Asesor y Consultivo del Hospital, el cual integra los trabajadores, los usuarios y la dirección del hospital, el cual tratamos varios temas que estaban un poco atrasados, pero felizmente pudimos resolver algunos problemitas que teníamos y también estuvo en el tapete el asunto del ausentismo de la gente que concurre a los especialistas. O sea que estaban muy preocupados porque los especialistas no es fácil conseguirlos, está bastante difícil y cuando vienen mucha gente que obtuvo números para consultar no aparecen en las consultas. Entonces queremos pedir encarecidamente a todos los usuarios, en caso que no puedan ir, que puedan avisar con tiempo para que se pueda dar el número para otra persona que se utilice, que hay muchos que quedan sin consultar y quedan en esos lugares sin utilizar. ¿No se puede en este registro nacional, no se puede hacer una sanción como existe en las mutualistas, por ejemplo, porque se trata de un ente público? Bueno, estuvimos tratando ese tema y viendo de qué manera solucionar y la verdad que no tenemos instrumentos para poder sancionar a estos usuarios, pero se está buscando una forma verde de tomar medidas sobre este asunto cuando faltan y no avisen, entonces se va a tener en cuenta para otras veces y entonces... Porque es muy importante, porque mucha gente queda sin consultar, a veces no tiene sus números y se pierden estos números. Como también los exámenes que se hacen en las mutualistas, a veces también piden examen para hacer y después no concurren también y eso cuesta plata y no es por asunto de la plata, sino se pierde dar estos exámenes para otras personas.